Tome mi auto aquella tarde, ha sido un sol tremendo Me dirigí para la playa, y mamá solo que un perro Me sentí a la orilla del mar, para una chela de escapar Y ahí fue cuando te miré Tu bikini color piel, fue lo que me cautivó Y tus ojos color miel, es lo que me enamoró Y para hacerte más preciso, me gustaría hacerte el amor Y para hacerte más preciso, me gustaría hacerte el amor Y así suenan, los salameños de la tierra Tome mi auto aquella tarde, ha sido un sol tremendo Me dirigí para la playa, y mamá solo que un perro Me sentí a la orilla del mar, para una chela de escapar Y ahí fue cuando te miré Tu bikini color piel, fue lo que me cautivó Y tus ojos color miel, es lo que me enamoró Y para hacerte más preciso, me gustaría hacerte el amor Y para hacerte más preciso, me gustaría hacerte el amor Y tú bikini color piel, fue lo que me enamoró Y tú bikini color piel, fue lo que me enamoró